Hola, hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, como dijo el papá de un amigo, vamos al grano. Señores, la Corte Constitucional es la misma Corte que no le ha tenido miedo de enfrentarse a todos los presidentes, porque se ha enfrentado a todos. Todos han dicho que la Corte no deja gobernar. Duque quería acabarla para crear una supercorte. Santos muchas veces tuvo que enfrentarse a la Corte por el tema de la paz. Uribe, Uribe fue uno de los más grandes perdedores en el tema de la Corte Constitucional, porque le abrieron muchas investigaciones y muchas sentencias sobre el tema paramilitar. La Corte Constitucional, esa misma que a Uribe le tumbaron justicia y paz, que le daba la impunidad a los paramilitares, y tuvo que volverla a hacer, pero ya esta vez con un proceso transitorio de la verdad y todo eso, ese mismo Corte Constitucional, hoy nos trae esta noticia. Señores, esta noticia, tumban la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, pero el fallo no es inmediato. Ustedes digan, ¿cómo así? O sea, lo tumban, pero no lo tumban, lo bailan o no lo bailan, lo sacan o no lo sacan, no. Francia Márquez no se va a quedar sin su Ministerio de la Igualdad. O bueno, hasta 2026 tiene plazo para volver a presentar un proyecto de ley, esta vez con viabilidad fiscal, con todo, porque se cayó por viabilidad fiscal, se cayó por lo mismo que se han caído proyectos de ley que el Gobierno Nacional ha presentado, viabilidad fiscal. O sea, el gasto fiscal, ¿cuánto va a consumir un Ministerio de la Igualdad? ¿Cuánto va a consumir una reforma a la salud? ¿Cuánto? Bueno, en el caso de la pensión a la viabilidad fiscal. Por ese lado estamos bien. Pero, ¿cómo es este cuento? Preguntar a la gente. Entonces, la corte salió, el proyecto de ley salió en 2023, fue un proyecto de ley que estaba generando mucha conmoción, que la oposición estaba totalmente en contra, pero ellos quedaron casi todos los grandes ministerios que había actualmente en la época. Yo no sé, cosas van, cosas vienen, cosas se generan. Bueno, y esto no se queda de esta manera, ni se queda así. La corte investiga, lee el documento, lee todo, piden todo el tema procesal del proyecto de ley. Y cuando vemos y analizamos, no hay nada de viabilidad fiscal. Pues, porque el proyecto nació sin viabilidad fiscal. ¿Y en qué momento le dieron el presupuesto al Ministerio de la Igualdad? Cuando hicieron la edición presupuestal del año pasado, agregándole ese porcentaje. Nada más y nada menos que 500 mil millones de pesos. Eso le entregaron. Que actualmente no lleva, apenas llevan el 1% ejecutado. Y eso ya es una, eso preocupa. Claro, la excusa de Francia y de sus viceministros son, es que estaban en el proceso de reconstruir, de conformar, de crear el ministerio, y que eso toma tiempo, y es mucha burocracia. Pero no han ejecutado nada, y lleva funcionando un año. Preocupa, preocupa bastante. Ahora, la corte revisa eso, y les dice, no hay viabilidad fiscal. Entonces, esta ley como que se cae. Pero la corte es condescendiente. Con este gobierno no ha sido condescendiente en muchas cosas, pero es condescendiente y dice, vamos a darle una oportunidad. El proyecto a nosotros nos gusta. Nosotros sabemos que se necesita un ministerio de la igualdad. Necesitamos un ministerio que hable sobre comunidades LGTBI. o de comunidades étnicas, que hable sobre todo también de jóvenes. Necesitamos el ministerio, le dice la corte. No vamos a hacer que el ministerio caiga estos dos ya, que se cierre las puertas del ministerio. Mejor propongamos que se quede hasta 2026, y ustedes tendrán ese lapso de tiempo, esos dos añitos, para poder hacer un nuevo proyecto de ley, que esta vez sí con viabilidad fiscal, y venido de la mano, y que se ha discutido. Esto le cae como balde de agua fría al presidente, porque viene el año del Congreso. Serían el año del Congreso, sí. Hay una regla no escrita en el Congreso de la República, que le explican a todos los ministros, a todos los mandatarios, y les dicen, vea papá, el primer año, es de gobierno, donde se le va a procesar, se le va a hacer todo lo del gobierno, que pasó, tributaria, escaso, ministerio de la igualdad, plan de desarrollo nacional, bueno, todos esos proyectos de ahí que pendone el primer año, pasaron. El segundo año, es compartido con el Congreso, donde se les permite discutir, algunos proyectos de ley de gobierno, adicionalmente todo eso. El tercer año es de, el Congreso de la República. Entonces el Congreso va a matar, todas sus iniciativas legislativas. Esto ya pone en peligro el tema de, del gobierno nacional. Lo pone a sobarse la cabeza, y decirle en parce, ¿cómo voy a hacer para que esta gente me acepte, el Ministerio de la Igualdad por segunda vez? ¿Cómo voy a hacer? Ahora, eso no queda de esa manera. También viene el último año, que es la tierra de nadie. Le llaman tierra de nadie, porque el Congreso no funciona. El último año puede hacer campaña política. Es normal. Pero viene, ese es el tema. Entonces, ahorita el gobierno nacional tendrá que pensar, ¿van a seguir con el tema, del Ministerio de la Igualdad, gastando capital político, y lo hacen, o van a dejar eso quietico, hasta ahí? No más. A River de Chi. Hasta luego. Por fíjense, se acaba el Ministerio de la Igualdad. En mi concepto, yo tengo que decir muy claro, no quiero que se acabe eso. El concepto del Ministerio de la Igualdad, no es de derechas, ni de izquierdas. Es un concepto de que se necesita un Ministerio de la Igualdad. Se necesita. ¿Por qué? Porque somos uno de los países más desiguales del continente, que adicionalmente a eso, tenemos unos índices de pobreza que no hemos podido bajar desde que está la Constitución del 91, y que es necesario. Pero, vuelvo y le digo, la Corte da la razón. Es necesario, pero lo hicieron mal. No más. Señor, no olviden suscribirse.